El título de tu trabajo, en vez de sentimientos, todo, es simplemente tu trabajo, tu arte. ¿Por qué así irte con tu título? ¿Qué quisiste expresar? Porque tienes diferentes cosas, coches, un banquito radioactivo. ¿Cuál fue tu idea? Bueno, pues aquí yo todas las obras que hago es una idea diferente y una idea que viene de la nada. O sea, todo lo que yo hice me senté y dije, voy a ver qué hago, a ver qué hago. Empiezo a ver imágenes y pues con cada obra llego a un resultado diferente. Pues no sé si se nos antojan más los coches o los hot cakes. Exacto, o sea, voy viendo lo que me gusta. En este vi el ninja y dije, pues a ver cómo le hago y luego metí un samurai así, porque es mi padre. Y vas viendo elementos y así, con uno y otro llegas a un aula. Oye, cuando empezaste esto hace año y medio, hace un año, en esta parte, en la escuela, en el colegio de ti, ¿pensabas que podrías llegar a esto, que podrías poner lo que se te vea ocurriendo en un lienzo, en un papel, en una escultura, en un banco? La verdad, no. En principio yo empecé, o sea, muy básico, dije, pues voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y pues mientras lo fui haciendo y con la maestra y las técnicas, pues empezó a salir, la verdad, de muy padre. O sea, yo la verdad no tenía este talento en ninguna de estas cosas. O sea, te metiste a la clase a ver si pasaba así porque sonaba fácil. No, no me gusta, pero yo no... Pues ahora te tienes que dedicar a esto, ¿eh? Oye, ¿y el banquito por qué? Nada más por curiosidad. ¿Por qué un banquito radioactivo? Bueno, aquí yo nada más quería representar como algo cómodo y luego contrastarlo con algo... O sea, decir algo cómodo y algo que... O sea, decir que lo cómodo no siempre es bueno. Ya sabes cómo va. O sea, ves algo y no siempre es bueno. Oye, pues felicidades, Alan. Muchas gracias.